Mi esperanza Mi confianza me llevan a ti Mira Dios, mi interior, llenas mi corazón Tu verdad me cubrió, no hay más duda en tu amor Mi esperanza Mi confianza me llevan a ti Solo Dios, solo Dios, su vida dio Salvador, salvador, quien nos perdonó Solo Dios, salvador, como tú me amas Libre en ti, solo en ti, yo caminaré En tu amor no hay temor, toda sombra se fue Mi esperanza, mi confianza me llevan a ti Solo Dios, solo Dios, su vida dio Salvador, salvador, quien nos perdonó Solo Dios, salvador, como tú me amas Solo Dios, solo Dios, nos liberó Salvador, salvador, mi culpa llegó Solo Dios, salvador, como tú me amas Castillo fuerte y roca es Él Mi fortaleza firme y fiel En nadie más me sostendré Y solo en Cristo confiaré Castillo fuerte y roca es Él Mi fortaleza firme y fiel En nadie más me sostendré Y solo en Cristo confiaré Solo Dios, solo Dios, su vida dio Salvador, salvador, quien nos perdonó Solo Dios, salvador, como tú me amas Oh, 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 oh Solo Dios, solo Dios, nos liberó Salvador, salvador, mi culpa llegó Solo Dios, salvador, como tú me amas Aleluya, 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 aleluya Solo Dios, aleluya, aleluya, aleluya Solo Dios, aleluya, 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 alelu